Hoy comparamos posiblemente las dos palas más vendidas de Bull Padel, hablamos de la Hack y de la Vertex 2. Vamos a intentar analizar estos dos palones para que podáis ver las diferencias y sepáis cuál de las dos os conviene más. Por un lado tenemos la Bull Padel Hack que lleva Paquito Navarro y por otro lado tenemos la Bull Padel Vertex 2 que es la pala que lleva Maxi Sánchez. Vamos a comenzar analizando el balance de la pala. Ambas palas si os fijáis tienen forma de diamante por lo que ambas tienen muy buena potencia. Sí que es verdad que la Hack el balance lo tiene más en la parte superior y su punto dulce también. En la Vertex 2 por el contrario tiene el balance en la parte central y su punto dulce es mayor. En cuanto a la goma, ambas palas llevan la goma Black Eva de Bull Padel. Pero sí que nos ha dado la impresión que la Hack es ligeramente más blandita que la Vertex 2. Y la Vertex 2 si la comparamos con la del año pasado posiblemente la dureza la hayan aumentado ligeramente. La gran diferencia que vemos entre las dos es que la Hack tiene un poquito más de salida de bola. Para nosotros esta es una de las grandes diferencias entre ambas palas. Si tuviera que decidir qué pala comprar en función de mi tipo de juego posiblemente la Hack estaría enfocada a jugadores que juegan cerca de la red, que sean muy pegadores y que les guste estar ahí en la red acosando al rival. Que busquen la pegada, que jueguen mucho de volea. Por contra, la Vertex 2 sí que hemos notado que funciona muy bien en las bandejas y en las bajadas de pared. Y sobre todo en defensa, se comporta muy bien porque está muy equilibrada y es más polivalente. La Hack, al tener el balance en la parte superior, cuesta un poquito de moverla y de levantarla. Como diferencias importantes, la Vertex 2 lleva superficie rugosa, que la Hack no lo lleva. Y la verdad que se nota bastante, sobre todo en los efectos cerca de la red o cuando enroscas bien la bola. Otra diferencia importante es que la Vertex 2 lleva el hexacore, que la Hack no lo lleva. Sí que lo podríamos poner, pero habría que comprarlo aparte. Y sinceramente, el Grid, la verdad que están funcionando muy bien. Los clientes que lo están usando nos están comentando que hay un pequeño proceso de adaptación, pero una vez que te haces a él, la verdad que están muy contentos y no se están planteando quitarlo. Por último, en cuanto a similitudes, las dos llevan el tapón personalizable y las plaquitas Custom Weight. Estos accesorios se venden aparte, no están incluidos con la compra de la pala. Las plaquitas que se ponen para modificar el balance, generalmente para añadir un poquito más de potencia, se venden en paquetes de 3 plaquitas de 3 gramos y cuestan alrededor de los 12 euros. El paquete de tapones lleva uno de 5 gramos y otro de 10 gramos. Este sirve para aumentar el control de la pala. Tenéis que tener en cuenta que si ponemos todas las plaquitas y el tapón de 10 gramos y además llevamos algún overgrid, podemos aumentar perfectamente el peso de la pala entre 20 y 25 gramos, por lo que hay que usarlo con precaución si no queremos lesionarnos. Creo que no me he dejado nada, pero si la habéis probado y queréis cualquiera de las dos palas, nos podéis dejar aquí abajo comentarios y así otros usuarios pueden dar su opinión y entre todos mejoramos esta comparativa. Muchas gracias y nos vemos en la pista. Gracias. 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 Gracias.